Cuentacuentos Un ratón estaba dando un paseo por el bosque oscuro cuando un zorro vio al ratón y le pareció muy sabroso. ¿Dónde vas, pequeño ratón? Ven a comer a mi casa bajo tierra. Muy amable de su parte, señor zorro, pero es que no puedo. He quedado a comer con un grúfalo. ¿Un grúfalo? ¿Un grúfalo? ¿Qué es un grúfalo? Pues un grúfalo es un grúfalo. ¿No sabes lo que es? Tiene colmillos terribles y garras terribles y dientes terribles en sus mandíbulas terribles. ¿Y dónde dices que es la reunión? Aquí por estas rocas. Y su comida favorita es el zorro asado. ¿Zorro asado? ¿Has dicho? ¡Oh, Dios mío! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, pequeño ratón! Y el zorro salió disparado. Vaya un zorro más tonto. No sabe que los grúfalos no existen. El ratón siguió dando su paseo por el bosque. Cuando un búho vio al ratón y le pareció muy sabroso. ¿Dónde vas, pequeño ratón? Ven a merendar a mi casa en el árbol. Pues muy amable de su parte, señor búho, pero es que no puedo. He quedado a merendar con un grúfalo. ¿Un grúfalo? ¿Qué es un grúfalo? Pues tiene colmillos terribles y garras terribles y dientes terribles en sus mandíbulas terribles. ¿Dónde es la merienda? Pues aquí cerca, a este lado del río. Y su comida favorita es el helado de búho. ¿Helado de búho? ¡Oh, Dios mío! ¡Adiós, adiós, pequeño ratón! Y el búho salió volando. ¡Ay, vaya un búho más tonto! No sabe que los grúfalos no existen. El ratón siguió paseando por el bosque, cuando de repente una serpiente vio al ratón y le pareció muy rico. ¿Dónde vas? Pequeño ratón. Te invito a una fiesta en mi casa de madera. Pues ese es usted, muy amable serpiente. Pero es que no puedo, voy a una fiesta con un grúfalo. ¿Un grúfalo? ¿Un grúfalo? ¿Qué es un grúfalo? Un grúfalo es... ¿No sabes qué es un grúfalo? Pues tiene colmillos terribles, cigarras terribles y dientes terribles en sus mandíbulas terribles. ¿Y dónde es la reunión? Aquí, cerca, junto al lago, y su comida preferida es revuelto de serpiente. Revuelto de serpiente, es hora de esconderse. Adiós, pequeño ratón. Y la serpiente se alejó deslizándose. ¡Ay, qué serpiente más tonta! No sabe que los grúfales no existen. Pero, ¿quién es esa criatura con garras terribles y dientes terribles y mandíbulas terribles? Tiene rodillas nudosas y pies torcidos y una verruga venenosa en la punta de la nariz. Sus ojos son de color naranja, la lengua de color negro y tiene espinas de color morado por toda la espalda. ¡Socorro! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Es un grúfalo! ¡Es un grúfalo! ¡Es un grúfalo! ¡Mi comida favorita! Estarás muy rico con una rebaneta de pan. ¿Rico? No digas que estoy rico. Soy la criatura más terrible en este bosque. Solo tienes que ir detrás de mí y pronto lo verás. Todo el mundo me tiene miedo. El grúfalo dijo que de acuerdo que él caminaría detrás del ratón y así lo hicieron. El ratón caminó y caminó hasta que el grúfalo dijo He oído un silbido entre la hierba. ¡Ahí! ¡Delante! Es una serpiente. ¡Hola serpiente! ¿Cómo estás? La serpiente echó un vistazo al grúfalo. ¡Oh, Dios mío! ¡Adiós, pequeño ratón! Y la serpiente se deslizó a la derecha dentro de su casa de madera. ¿Ves? Ya te lo dije. ¡Uy! ¡Esto es increíble! Caminaron un poco más hasta que el grúfalo dijo. He oído pisadas en el camino. ¡Ahí delante! Es un zorro. ¡Hola, zorro! ¿Cómo estás? El zorro echó un vistazo al grúfalo. ¡Socorro! 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 ¡Adiós, pequeño ratón! Y el zorro echó a correr hacia su madriguera. Grúfalo, ya ves. Todo el mundo me tiene miedo. Pero ahora mi barriga está empezando a hacer ruido. Y mi comida favorita es... ¡Grúfalo crujiente! ¿Eh? ¿Grúfalo crujiente? ¡Oh, no! ¡Socorro! Y rápido como el viento, el grúfalo salió huyendo. Y todo estaba tranquilo en el bosque, cuando el ratón se encontró una nuez. ¡Una nuez! ¡Qué rica! Y el ratón se comió la nuez de una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. El grúfalo de Julia Donaldson y Axel Scheffler. Editorial Bruño, Destino y Macmillan. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, dedo arriba, compártelo, déjame un comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.